hola muy buenos días a todos espero que todo esté muy bien de que la está empezando bonito bendecido con el inicio de semana no más el día de hoy les quería comentar quería compartirles una experiencia que tuvimos yo y mi esposa este no sé si ustedes vieron unas noticias acerca de una compañía que se llama academy cfx lifestyle esta bueno nosotros tuvimos este invirtiendo dinero y en la compañía y la verdad si no fue muy bien no fue muy bien gracias a dios este pagaba muy bien el porcentaje de ganancias pero de unos meses atrás este resultó de que empezaron a tener problemas que empezaron a echar a este la culpa a la local de que no estaba capacitado para el parqueadero para mucha gente que estaba llegando a depositar el dinero para sus inversiones entonces de ahí empezamos a ver cosas raras ya ya no estaba bien bueno pasaron el tiempo nos decían ahí que están buscando otro building para más como para más más gente para el parqueadero porque era un problema porque era parquero pequeño pero con el tiempo resultó de que empezamos a ver la noticia y nos dimos cuenta de que los señores que estaban involucrados en esta cosa del bitcoin supuestamente de bitcoin y esto no era sino que ellos le llaman pirámide y la noche que es una era una pirámide a nosotros lo que lo que invertíamos y nos pagaban dicen que ellos lo que hacían era era de que la otra persona que invertía mucha mucho dinero yo no sé cómo estaba estaba eso pero la cosa de que es de ellos más del dinero de ellos pagaban a nosotros otra persona y así se la llevaron mucho tiempo y entonces pues resulta de que sí este si hubo estafa y yo al principio gracias a dios este mis amigos nunca me metieron pero yo recomendaba mucho esta compañía yo le decía no se preocupe puede invertir acá mire les va a ir bien nosotros gracias a dios los tiendos bien y todo bueno bueno pero pues uno es inocente y siempre la gente siempre y van a ver cuando le roben va a haber una estafa y yo decía no pues ya tiene muchos años acá nos habían dicho que ya tenía muchos años justo en chicago en varios 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 pero bueno bueno pues las cosas al igual una estafa pero como les digo yo gracias a dios nosotros no salimos afectados pero hay mucha mucha estaba escuchando en un grupo que estamos este un señor de justos de que dice que va que uno no hagan afectado una que apoyar a la persona este ir a las cortes y de reunir todo lo que podrían afectado a ir a cortes para que lo metan a la cárcel este señor la verdad no 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 me recuerdo el nombre de la persona pero sí sí y bueno estaba muy grande y pues si usted está pensando invertir en algo asegúrese que sea bien este como le dijera yo que no hay parte de su dinero es bonita principio está recibiendo los beneficios pero yo creo que lo hacen para que no se confíe para que no se confíe y y la verdad yo a mi señora ya con los sacrificios que hemos tenido de de ahorrar poquito yo me sentía tan seguro en la compañía que le digo a mi señora bueno si tú tienes mucha fe en la compañía te deberías de invertir el poquito que tenemos invertamos lo todo lo gracias a dios mi señora no no me escuchó y pues va resultando de me se puso la piel helada digo yo que el poquito que tenemos ahorrado lo hubiéramos invertido hubiéramos no hubiéramos quedado fregado y hay gente que sé de que de otro estado de que hipotecaron las casas amigos que eran amigos se recomendaron esta compañía y después de ser amigos ahora dicen que son enemigos o sea una jugada muy mala de esto y pues si usted está queriendo invertir en algo y mirar la compañía así no le sabía yo la verdad no le sabría decir si sería el quien podría acudir usted pero irían de averiguar si es real o 100% que el gobierno lo esté aprobando a averiguarse bien por eso es la razón que hice este vídeo algo corto y mi experiencia con mi esposa lo que vivimos pero como les digo yo tengo mucho cuidado de su dinero no no lo vayan a a querer estafar y si invierten pues averiguense bien a dónde van a invertir su dinero cuántos años tiene la compañía esté haciendo eso y las personas que están involucradas de todo eso que tengan un buen día y espero que les haya servido este vídeo y pues compartan saludos a todos nuevos suscriptores y de los viejos suscriptores les mando un saludo muy grande y que Dios me los bendiga a todos cuídense mucho